Hoy es un día importante para la ciudad de Córdoba y fundamentalmente para el barrio de Levante, para el distrito sureste y también para el casco histórico, porque cumplimos con una reivindicación histórica de la ciudad, hemos arreglado una parte importante de la Ronda del Marrubiá, ya se restauró la muralla y quedó en perfecto estado y puesta en valor y hoy hemos inaugurado el carril bici de la Ronda del Marrubiá. Es un carril bici con un acerado importantísimo y es un carril bici fundamental para la conectividad del carril bici ya preexistente en la ciudad. Es un carril bici que une varios barrios de Córdoba y además hace ya prácticamente casi la conexión directa hasta Medina Sahara. Por lo tanto, es un día importante, como digo, porque se cumple una reivindicación histórica y es un día muy importante porque mejora muchísimo el carril bici de la ciudad de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!